La colocación de tuberías para el sistema de agua potable avanza en algunos sectores de la ciudad como La Propicia, San Rafael, Vía la Cárcel de Varones y La Primavera, trabajos que están a cargo de la empresa Cobandes. Mientras que ACCIONA, BTD de España ya inició la fundición de uno de los tramos de 7.500 m2 que proporcionará 2.200 litros de agua por segundos. Cumpliendo por lo dispuesto por el alcalde Lenin Lara Reba de Neira, la mano de obra esmeraldeña está presente dando oportunidad de trabajo para varias familias de la localidad, con la finalidad de disminuir las molestias en el tráfico de los vehículos que se congestiona sobre todo en Horaspico. Desde el día lunes 27 de junio se habilitó uno de los tramos de la vía terminal Bimón que se encuentra hormigonada tal como lo anunció el alcalde. Ya son más de 740 metros intervenidos en hormigón rígido. Alcaldía de Esmeraldas Demostrando su apoyo a la gestión que el alcalde Lenin Lara Reba de Neira está desarrollando para transformar Esmeraldas, un grupo de moradores de los barrios del sur de la ciudad y que forman parte de la compañía Sur Limpio. Durante la semana pasada emprendieron trabajos de limpieza en la vía que nos conduce hasta uno de los valleros turísticos de la provincia de Esmeraldas. La acumulación de sedimento, aguas estancadas y maleza que impedían la misabilidad de los conductores, todo fue limpiado con el objetivo de mantener una ciudad limpia y expedita de residuos. Alcaldía de Esmeraldas Frente a los daños registrados en el municipio de Esmeraldas luego del terremoto del pasado 16 de abril, la estructura municipal ubicada en las calles Bolívar y 9 de octubre no facilitaba las condiciones necesarias de seguridad para que el personal labore al interior de ella. Por decisión del alcalde Lara, se determinó la remodelación y adecuación del conservatorio municipal donde se atenderá a la ciudadanía esmeraldeña durante los próximos meses. Alcaldía de Esmeraldas Con la entrega de certificados de participación a más de 100 directores de escuelas del Distrito de Educación del Cantón Esmeraldas, culminó el seminario Taller sobre Desastres de Tsunamis, talleres organizadas por el municipio del Cantón Esmeraldas a través de la Dirección de Riesgo Municipal. Alcaldía de Esmeraldas Las actividades por las Jornadas Culturales por la Independencia de la Provincia de Esmeraldas continúan. En rueda de prensa se dio a conocer los premios que recibirán las señoritas que sean coronadas como reina y virreina del Cantón Esmeraldas. La reina de Esmeraldas 2016 recibirá un carro cero kilómetros y un tour a México, maquillajes y órdenes de compra, mientras que la virreina obtendrá un viaje a las Islas Galápagos para conocer nuestro Ecuador. Alcaldía de Esmeraldas Como cada viernes, el alcalde participa del programa denominado La Alcaldía al Mundo. En el programa, el alcalde anunció el avance de las obras que se ejecutan en la ciudad, que cada día se transforma para tener una Esmeralda ciudad al mundo. La intervención de nuestros amigos televidentes y oyentes a través de las diferentes emisoras de la localidad es importante que los esmeraldeños seamos partícipes y testigos de la transformación que vive Esmeraldas. Alcaldía de Esmeraldas Para terminar la semana, el alcalde Lenin Lara Reba de Negra participó de la tercera reunión del Comité de Reconstrucción para las zonas afectadas por el terremoto, que es liderada por el vicepresidente de la República, Jorge Iglesias Pinel. El comité se desarrolló esta ocasión desde el Cantón Quindindé, donde también el último sábado se realizó el enlace ciudadano número 481. Juntos construimos una Esmeraldas al mundo. Alcaldía de Esmeraldas.